Y es con este llamado que desde muy temprano, cientos de personas dan la señal todos los días para que los lectores adquieran un ejemplar de su periódico y se enteren de las noticias más importantes. En cada semáforo o esquina, cientos de vociadores trabajan en la capital y en la provincia donde se encargan de distribuir el diario. Muchos son ya reconocidos y respetados por sus clientes. Es un trabajo digno y honesto, dice María Isabel Mendoza, una madre soltera quien reside en la capital y gracias a su trabajo ha podido ayudar a sus cuatro hijos. Prensa Libre les otorga varios beneficios e instituyó el Día del Boceador, que se celebra el último sábado de abril, día en el que se les brinda una mayor ganancia por sus ventas. Además, les da la oportunidad de continuar sus estudios a través de la escuelita de vociadores que cubre desde el primer grado de primaria hasta el bachillerato por madurez. Les agradezco, pues me ha beneficiado bastante en esta venta de la prensa, porque sí, pues tengo los alimentos necesarios para mi hogar. Por la gracia de Dios, aunque sea poquito que se gane, pero ya hicimos nuestra casita y tenemos nuestras cositas por la gracia de Dios. Agradecerle a la prensa Libre por el trabajo que me ha dado, que me ha ayudado bastante en la forma que, ahí como está la situación, no hay trabajo y en esto creo que día a día estamos el pan de cada día. Amables y con una sonrisa, muchos se han ganado en respeto de los lectores. Con eso se distingue María Elena Grajeda, de 73 años, quien lleva 21 años trabajando de vociadora y se ubica en el Boulevard Los Próceres y Diagonal 6, Zona 10, Capitalina. Gracias a Dios y a la prensa Libre, en 21 años, ay Dios, mire aquí tengo mi clientela, me quieren, me regalan dinero, me regalan jugos, de todo me regalan, me aprecia la gente. Me vivo halagada, vivo feliz, porque tengo mi trabajo. Y si Dios me presta la vida, todavía voy a seguir trabajando. Yo le agradezco al pobre Guatemala y a toda la humanidad que nos compran la prensa a diario. Es una gran ayuda para nosotros los vociadores, tanto a mí como a todos mis compañeros que vendemos en la calle. Grajeda se ha ganado el aprecio de muchos y esa característica es reconocida por quienes incluso la sorprenden ocasionalmente con regalos o con invitaciones para comer. Con información de Corresponsales Reporta para Prensa Libre.com, Kenneth Cruz.